A veces pienso que estoy perdido, amor, que no tengo corazón. Y a veces pienso en abandonar este amor, pero no es la solución. Quiero quedarme para saber, quiero quedarme para entender. Si todo lo que busco es tiempo, todo lo que quiero es vivir. Tiene cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen tan bien. Si todo lo que busco es tiempo, todo lo que quiero es vivir. Tiene cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen tan bien. A veces pienso, si estoy confundido, amor, si el culpable no soy yo. Y a veces pienso en abandonar este amor, pero no es la solución. Quiero tenerte para saber, quiero tenerte para entender. Si todo lo que busco es tiempo, todo lo que quiero es vivir. Tiene cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen tan bien. Si todo lo que busco es tiempo, todo lo que quiero es vivir. Tiene cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen tan bien. Tiene cosas que me hacen bien, cosas que no tienen tan bien nuestra vida. Gracias por ver el video.